Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois llano de sal, antocha que ha de agotar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espigas que empiezan a ganar. Sois agujón y cariño, alabé, vestidos que voy a enviar. Cuida amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos, de mi resurrección. Y llevando mi presencia, todos otros estos. Sois una llama que ha de entender, esta flor es entre claridad. Sois los pastores que han de guiar, al mundo por ser las de paz. Soy los amigos que quise escoger, soy palabra que intento gritar. Soy reino nuevo que siempre tendrá, justicia, amor y verdad. Ser amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos, de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros ya estoy. Soy fuego y sangre al que viene a caer, sois la olaña que agita la mar. La levadura pequeña de ayer, duerme está la masa del mar. Una ciudad no se puede esconder, ni los mujeres se han de ocultar. En nuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Ser amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos, de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros ya estoy. Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois la estrella que empieza a ganar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois la estrella que empieza a ganar. Ser amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos, de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros ya estoy. Y llevando mi presencia, con vosotros ya estoy. No, no, no. Ya estoy. Gracias por ver el video.